Música Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo Más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar Para sus pies Música Transportes especiales a cargo Confianza en la vía Con sentido social Música 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 Amables televidentes Es un placer estar aquí con ustedes Contándoles buenas noticias de la Feria de Cali Nos acompaña Nos acompaña también De jolgorio De cercanía de la Feria de la Feria de la Feria de Cali Quien nos va a explicar Que ya no existe Que ya no existe Pero esa cabalgata que era lo que abría la Feria de la Feria de Cali Fue reemplazada por el salsódromo de la Feria de Cali ¿Cómo vamos a comenzar la Feria de Cali este año? Muy bien Pues realmente la cabalgata hizo parte tradicional de la apertura de la Feria durante muchísimos años De hecho ahora estábamos evocando aquí doctor Tejada a don Guillermo García Jaramillo Que es el historiador de la Feria que ya nos dejó Pero dejó muchas páginas escritas Que incluso hubo cabalgatas donde lo hacían con antorchas Y entonces el alcalde le dijo en aquellos tiempos a quien se le ocurrió hacer una cabalgata con antorchas Pues que cómo iba a cometer esa locura Y él decía alcalde es que de esa manera no van a tomar trago los caballistas Porque con una mano llevan la rienda y con la otra la antorcha Cosas muy curiosas de ese tiempo El salsódromo ha sido tan importante Ha sido tan representativo, tan exitoso Este año cumple ocho de realización Que de una u otra manera ha hecho olvidar la cabalgata Los amantes de los caballos ahora tienen otra alternativa Y la cabalgata la están haciendo Una cabalgata de la Vallecaucanidad Hacia el lado de Yumbo Que se programa por estos días También Manolo Coró que es un hombre de los caballos Y entonces es la alternativa El salsódromo es un evento supremamente grande Es un evento que se prepara a lo largo de todo el año Este año, en el primer trimestre del año Se convocaron 50 escuelas de danza, de baile A audicionar, de las cuales quedaron 20 Que componen más de 1.200 bailarines Las escuelas ensayan en la semana Y el fin de semana, los domingos, se hace el ensayo general Justamente este domingo 13 Vamos a hacer el ensayo para los medios de comunicación Los invito cordialmente Y luego el ensayo final Que será de noche en el salsódromo Ese ensayo se está haciendo detrás de la Universidad Autónoma En la zona del sur de Valle del Lili Que está recién empezando a urbanizarse Porque tiene las características muy parecidas a la vía De la autopista suroriental El salsódromo realmente es pues un evento que convoca Y que el 25 de diciembre Se ha convertido en un gran espectáculo Y por eso entonces abre la Feria de Cali Y entendemos que este año El salsódromo va a tener una extensión mayor Que la que tuvo el año pasado No, la novedad de este año No, está sobre kilómetro y medio Pero este año, a diferencia del anterior Que es el segundo nocturno Está totalmente iluminado El año pasado no fueron más de 300 metros Y con algunas luces Esta vez, tanto el vestuario El calzado Los tocados Como la iluminación Va a ser total para el kilómetro y medio Que está entre las 56 y la 39 Que es el tramo de la autopista suroriental Que se pone y se define pues como salsódromo Rubén Darío Ese salsódromo Pues para recordarles a todos Es el 25 ¿Y empieza a qué horas? Porque es la segunda vez que empieza Un poquito más tarde por el tema del calor Claro Empieza a las 6 de la tarde Es la hora específica Solo que antes de esa hora Hay una caravana comercial Entonces sobre las 4 Por lo tanto el público Que tendrá que estar entre 2 y 3 Ingresando Quienes van a graderías O quienes van a tener el acceso de pie Ahora ¿Cuántas personas y cuánto trabajo Genera esta actividad del salsódromo Que se volvió una parte artística Y de ingresos para muchos jóvenes en Cali? Pues podríamos hacer unas Rápidamente unas cuentas Así que Son impresionantes En el caso por ejemplo De la logística Convoca más de mil personas Más mil quinientos Porque hablamos de mil doscientos bailarines profesionales Apoyados por bailarines pasistas Que son los que van entre ala y ala Más Noventa Ciento ochenta parejas de bailadores Que son aquellos que no son profesionales Que están convocados también Esta vez Pues podríamos estar hablando De Más los que hacen los trajes Más los del vestuario Las modistas El zapatero El del sonido El de las luces El de la seguridad Es una cantidad Es una cosa impresionante El impacto económico Que genera Realmente El salsoro O sea que podríamos O sea Sin temor a equivocarnos Están hablando De unas tres mil personas Que impacta directamente Económicamente Es esa Aparte de Cuántos asistentes Por lo que han vendido En abonos En graderías Esperan ustedes tener Y cuánto es más o menos La cifra que manejan De la gente Que pues que está Que no puede pagar Y que lo ve Digamos Completamente gratis Desde el otro Esa es una inquietud Muy interesante Hablando de equidad El tramo está hecho 50% en gradería Y 50% Para las personas Que acceden a pie Teniendo en cuenta Además que hay espacio Para las personas En situación de discapacidad Y para los adultos mayores Estamos hablando De 8 mil personas Aproximadamente en gradería En gradería Y cuántas 8 mil Pagan todas Sí, claro Correcto Y las que no van a gradería ¿Cómo se van a A posicionar A ubicar Digamos A lo largo de Una vez termina La gradería Está todo el espacio Para que el público Tenga el acceso de pie Quienes lo quieran hacer Y están los tramos De las personas En situación de discapacidad Y de los adultos mayores Pero las graderías Van a estar juntas Todas O van a estar intercaladas No, juntas 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 Exactamente Como en años anteriores Se ha gustado muchísimo Teniendo en cuenta Los accesos Teniendo en cuenta Un corredor técnico Teniendo en cuenta La ubicación De medios de comunicación Teniendo en cuenta El PMU Que es donde se controla Todo el tema De la seguridad Todo eso está Supremamente definido En una planimetría Que no sé si en esta O en la siguiente edición De la revista Pero también las personas Que quieran poder accesar A www.firedecali.com.com Y allí está pues El mapa De todo el trayecto Pero la gente Que no paga ¿Cómo va a ser el acceso? Porque también Cada vez se ve más organizado El tema de la gradería La gente Se corrigió el tema Del horario El calor Pero a veces Ha habido Quejas de la gente Que dice Bueno nosotros Que no pagamos No podemos ver Completamente el espectáculo O a veces Nos colocan unas barreras Que por seguridad Pero que no nos dejan ver ¿Cómo van a ayudar? Bueno eso también Está supremamente Controlado Del punto de vista De que El acceso Del público De a pie Tiene unas vallas Necesarias Realmente pues Para poder definir El tramo Y porque hay iluminación Además Porque hay equipos Y eso también Y hay equipos No solamente de luces Sino también de sonido Y eso es importante Tenerlo Digamos que De una u otra manera Dividido Pero El acceso Al público Está totalmente Abierto Para que llegue Lo que pasa Es que hay personas Como de todo Que llegan temprano Traen sillas rimas Y empiezan a ofrecerle a usted Entonces se la alquilo En 5 mil Se la alquilo En 10 mil Entonces usted va Con su familia Entonces compra 10 El otro compra 15 Este se hace delante de mi Cuando empieza El desfile Se paran El uno lo monta Otro encima Y entonces ahí es donde Empieza el problema Si realmente hay tolerancia Del público Que está No solo en gradería Si no de a pie Creo que todos Podemos verlo Sin ningún problema Además otra gran alternativa Para quienes no han podido ver Hay televisión Y transmisiones directas Total Total Y canales como este Nos enlazamos Son Telepacífico Exactamente Está la señal Del canal Telepacífico Esta vez Corfecali Va a llevar la transmisión Por streaming También Por Corfecali TV Que es un gran esfuerzo Con un gran despliegue También técnico Donde las personas Pueden verlo De hecho Les quiero contar Que el lanzamiento Que fue el pasado 26 Aquí en la Unidad Deportiva Panamericana Hicimos la transmisión Por streaming Y tuvimos más de 1200 Personas por fuera Del mundo conectadas Viendo la señal De streaming De Corfecali TV Hablando de eso Julio César Rubendario 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 Perdón Cuando hablamos De la gente Hay mucha gente Que viene a la Feria de Cali A mi me pasó Yo viví 7 años En el exterior Pero no pasé Ni un diciembre Me perdí una Feria de Cali Yo llegaba A mediados de diciembre Y me iba A mediados de enero Y pasa con mucho colombiano También Pero con mucho extranjero Que lo vuelve su plan ¿Cuántos extranjeros Ustedes preven Que pueden estar En Cali Disfrutando de la Feria de Cali ¿Manejan esa cifra? Hay una cifra Que nos daba recientemente El presidente Cotelvalle De unas 20 mil visitantes O sea Las reservaciones A nivel hotelero En Cali Para la Feria de Cali Estaba calculada En 20 mil Aproximadamente Aproximadamente Que no va a ser Un número importante ¿Y tienen algún censo De cuál es El país Del que más viene La gente A visitar la Feria de Cali? El primero Es de Colombia O sea Turistas nacionales El resto son Sobre todo Centroamérica Estados Unidos De los que más vienen Sin embargo Adolece Realmente La ciudad De tener Una Una información Mucho más detallada Desde ese punto De vista Corfe Cali Ha iniciado Algunos estudios Uno que recientemente Se hizo Sobre la marca De Feria de Cali Y una de las conclusiones Más importantes Es que la gente De Cali Reconoce Quiere Y valora La Feria de Cali Como el evento Más grande del año Y el más esperado Entre otras cosas Correcto Bueno Y hablando entonces De otras actividades De la Feria de Cali Hablemos del disco De la Feria de Cali Hace Ya creo que van dos Dos discos del año Por votación popular Digámoslo así Esta es la tercera vocación Que creo que es el próximo 15 El 15 se cierra La votación Y el 17 Estamos dando a conocer Quien es el ganador Bueno Correcto Como es ese proceso Expliquémosle a los televidentes Y a los internautas Como es el tema Del disco Porque mucha gente Se pregunta Pero bueno Es el cantante Y la canción Que se escoge Es a dedo O como es la votación Porque Pues el hecho De que sea la misma gente El mismo público El que por votación Diga Esta es la canción Que más está pegando Suena muy interesante Realmente lo que se quiso Desde Corfe Cali Nuestra gerente Luz Adriana La Torre Fue Algunas personas Incluso le dijeron Porque se va a meter usted En semejante rollo Lo que quiso Fue darle orden A una tradición También muy caleña Que se hacía Desde las emisoras Y era Cuál es el más sonado Y cuál es el disco De la feria Y por eso A diferencia De alguna otra En Colombia Aquí tenemos Año a año Cuál ha sido El disco De la feria Y El disco De la feria Es sencillamente Los autores Compositores Cantantes Artistas Han inscrito La canción Era un formulario Que se puso En la página Web De Corfe Cali Allí puso Todos los detalles De ese nombre De la canción El ritmo O el género musical Quién es el autor Quién es el compositor Le incluyeron Foto O video Llegamos A 126 canciones Doctor Tejano 126 De las cuales El público Puede conocer Entrando Como repito Al www.corfecali.com.com Las emisoras También Están tocando Algunas de esas canciones No podríamos decir Que todas Pero ¿Qué es lo que Realmente uno allí Gana Busca O siente Que está pasando Que Cali Es una ciudad Con muchísimo talento Que Cali Es una ciudad Que tiene Muchísimos artistas Muchísimas orquestas Muchísima gente Talentosa Que está Dentro y fuera De Cali Haciendo buena música Y ganarse El disco De la feria De Cali Es ganarse El respaldo Unánime De una ciudad Que sabe Música Y que se la goza Y que abre puertas En el mercado nacional E internacional Tuve la oportunidad De estar con Juan Carlos Ensamble Ganador del año pasado Haciendo promoción En Bogotá Y el solo decir Soy el ganador Del disco De la feria De Cali Para cualquier mercado Es algo muy representativo Y el año anterior Ante periódico Willy García Y para Willy Lo reconoce él Ha sido también Súpermente importante A pesar de que es Un artista ya muy conocido ¿Son tres los jurados Que definen el ganador? Efectivamente Entonces Lo que se puso Dentro de las normas Que se dieron a conocer Anticipadamente es Sobre las diez más votadas Un jurado experto El año pasado Fue un gran jurado Y este año También tenemos Hombres muy expertos En el tema ¿Quiénes son los jurados? No Los guardamos hasta el final A fin de evitar presiones Y darles Para evitar presiones Y darles mucha transparencia Está muy bien Ellos Se sientan Discuten Y definen De las diez más votadas Cuál es la canción Ganadora Y así ocurrió El año pasado Tuvimos al maestro Luis Carlos Ochoa Alfredito Linares Y Alejandro Ulloa Que es un experto También el año pasado Y este año También ya el jurado Pues está haciendo Ese seguimiento Del disco De la feria Y además A la firma Millana Asociados Contratada por Corfe Cali Para que haga Todo a la auditoría A la plataforma De votación Y haga un seguimiento Con actas levantadas Y todo A que pues todo Se está manejando De la manera Más transparente posible Correcto Bueno Entonces El que gane Como el disco De la feria Pues obviamente Ya gana puesto En el pabellón De la fama Por supuesto Pero además A él se le asigna Algún contrato O se le pide Alguna contraprestación Para la feria de Cali No Se le contrata Se le contrata O sea En este caso Si la orquesta Es local o nacional Está dentro de la feria Si es internacional No Pero si es una orquesta Nacional local Si El 29 y 30 Tendremos la calle De la feria A diferencia del año pasado Teníamos concierto inaugural Y concierto de cierre Este año no va a haber Esos dos conciertos Sino Que todo Se marca Dentro de la calle De la feria Que va a ser 29 y 30 Allí mismo En la autopista sur oriental Allí mismo Donde se hacen los desfiles Vamos a tener Cinco tarimas Una tarima De género salsa Otra de género pacífico Otra crossover Otra año 60 Y otra Viejoteca o antillano Entonces El ganador O ganador Ahora Va a tener una presentación Garantizada allí Más el trofeo Más como usted dice Pues sencillamente El título de ser El ganador De la escuela La calle de la feria ¿La feria es cuál? Para que le damos La autogesta La autogesta El mismo sector Del que estamos hablando Allí son tres desfiles Salsódromo 25 Autos clásicos antiguos 27 Carnaval de Cali Viejo 28 Con 30 grupos También que se han preparado Esto no fue Pues que hace 8 días Venga usted Con que va a salir Y 29 Y 30 5 tarimas Con 50 orquestas Totales Para las dos noches Y esa es Calle de la Feria Calle de la Feria Y gratuita Gratuita Por supuesto Porque los únicos Tres eventos Que van a ser Cobro O sea Mixtos Que van a cobrar Una parte y otra Gratuitos Son el salsódromo Autos antiguos Y clásicos Y carnaval Y carnaval Esos son los tres Los demás Son abiertos Exactamente El carnaval es algo Que los caleños Tienen que comenzar a apreciar Porque siempre decimos El carnaval de Barranquilla Y es el que siempre Tiene un ícono Pero cuando vamos a ver El carnaval Que presentamos en la feria Vienen todos los Don Guillo Tenía que salir en el carnaval Yo creo que ya Don Guillo Tiene que salir Guillermo Sí Yo creo que Tiene todo el personaje Histórico de Cali Y todo eso Exactamente Hay toda una investigación El maestro Jorge Banegas Está trabajando Entre otras cosas Ha sido declarado Patrimonio de la ciudad El carnaval Desfile de Cali Viejo Y cada uno de los grupos Son grupos Que están trabajando A lo largo de todos Los barrios de Cali Documentándose Estudiando Investigando Haciendo todo Talleres Para hacer el vestuario Para hacer la representación Esto está ensayando Esto no es el azar ¿Y los horarios son igual Que el salsódromo O son más tempranos? No, son más tempranos Esto si viene Desde tipo 3 de la tarde Exactamente Si, son más tempranos Lo que se busca realmente Con el salsódromo nocturno En primer lugar Es proteger a los bailarines Indudablemente Y en segundo lugar Darle más vistosidad Al desfile Teniendo en cuenta Pues la iluminación El vestuario Pero esos fueron los Y los conciertos Van a ser en que horario? Los conciertos Son a partir de las 7 de la noche Hablando de calle De la feria Hasta 2 de la madrugada ¿Y cómo se han ubicado Las orquestas? Como para que la gente Se entere ¿Cómo está planificada? Ya lo contamos Hay 5 tarimas Desde la 29 hasta la 56 Exacto Exactamente Pero la gente Puede salir ahí Al pavimento Digámoslo a bailar Claro Esa es la idea Ahí no va a haber cordón De seguridad Sino que la gente Va a integrarse Con la orquesta A diferencia del año pasado Se tuvo muy en cuenta La ubicación Y esta vez se ha ubicado De tal manera Que las personas Puedan fluir Entre una tarima Y otra Libremente Porque bueno Hay unas que pueden Acogen más público A nosotros Nos guste más la salsa Y nos quedemos en ella Pero a otra persona Le gusta más la música De los años 60 O a otra más La viejoteca La idea es que la gente Pueda fluir Entre una y otra Y bailar Y estar allí Permanentemente Sin ningún problema Y las orquestas Que van a estar ahí ¿Las recuerdas? Pues para comentarles Está Guayacán Está Nietzsche Está Willy García Está Herencia de Tim B. Key Está Bahía Está en la música De los años 60 Jerónimo de Argentina Está Rudy Márquez Está Billy Pontoni Realmente son Nóminas Supremamente buenas Las que ya están Contratadas Hablemos de un tema Menos Menos amable Pero Absolutamente Indispensable De tratar ¿Qué plan Se tiene Para controlar El licor adulterado? Porque Desgraciadamente Todas las noticias Que nos llegan Es que En Cali Y el Valle Se vende mucho Licor adulterado Y en este tipo De ferias Pues hacen su agosto Los traficantes ¿Qué han pensado Ustedes? Es una lástima Bueno Un evento como La feria de Cali Obliga a que sean Muchos organismos Los que tengan Un plan De contingencia Que el plan De contingencia Este en marcha Y por supuesto Uno de ellos Es la policía Metropolitana Pero déjeme decirle Algo doctor Y que Agradecemos Nosotros Desde Corfecali Esta oportunidad Realmente Realmente Comienza Ese plan Por cada persona Y nosotros Hemos insistido Muchísimo Desde Corfecali Y tenemos una Campaña Que se llama Feria Segura Para que todos Desde que salgamos De la casa Sepamos a donde vamos Primero Segundo lugar Llevo o no el carro Tercer lugar ¿Me voy en mío O en que me voy? Cuarto lugar Si está mi esposa Embarazada Mi prima Mi hermana ¿Qué vas a ir a hacer Por allá? Quinto lugar ¿Vamos a llevar niños? Pues vamos a ir a Panacas Llevémoslos Pero vamos a donde hay consumo de licor Pues que vamos a hacer allá Y lo más importante Realmente Compre en establecimiento Reconocido Oficial No compre en la calle Evite todo ese tipo de cosas Creemos que la corresponsabilidad Es muy importante Y que lo primero Que tenemos que hacer Es cuidarnos Nosotros mismos Si yo voy a A tomarme unos tragos ¿Por qué tengo que ir en la moto? Por ejemplo ¿Por qué voy a ir manejando? Ese tipo de cosas Pero en segundo lugar La policía metropolitana Desde ese punto de vista De hecho La semana pasada Hizo la presentación Del plan Tiene más de 3 mil Efectivos Listos Organizados Para ser parte De la feria de Cali Para trabajar En ello Tiene pues también Todos unos planes En marcha De los cuales Nosotros creemos Que pueden evitar Al máximo Este tipo de situaciones Tan dolorosas ¿Cómo es? Preocupa mucho El tema De la industria De licores del Valle Se supone Que la industria De licores del Valle Que es departamental Debería ser su agosto En la feria de Cali Vender todo lo que no ha vendido En el año ¿Cómo lo hacen de licores de Caldas En la feria de Manizales? Exacto Pero comienza uno a ver Por lo menos A Ron Viejo de Caldas Y a todos estos licores De otras partes Que hacen el agosto En la feria de Cali Y no la propia industria De licores del Valle Y entendemos Que cada vez La situación es Es preocupante Y hay mucha Piratería Y contrabando Alrededor de la industria De licores del Valle ¿Cómo Corfecali Siendo parte Del municipio Y local ¿Cuál es ese? ¿Cómo ven para? Pues uno tiene que tener Un mercado abierto Pero para que no haya Competencia del Leal Con la propia industria De licores del Valle Y si hay alguna estrategia Por ser un gran patrocinador No sé qué tan gran patrocinador Para que la gente consuma El Ron De aquí del Valle El aguardiente del Valle Y no veamos Inundado el tema Yo me preocupaba Hasta en el aeropuerto Cuando uno entra Le da la bienvenida A ese Ron Viejo de Caldas ¿Hay alguna estrategia Para ayudar a la empresa local? Voy a responderle En el aeropuerto Es impresionante La cantidad de personas Que están llamando La atención Sobre ese tema Es inundito Sí Realmente sí Bueno Realmente sí La industria de licores del Valle Es un patrocinador De la feria de Cali Que se tiene Muy en cuenta Que se invita Que se convoca Y para la feria Es supremamente importante Desde el punto de vista De mercadeo Nosotros en Corfe Cali Esperamos Porque no podemos Pasarnos Más allá De lo que nos corresponde Realmente Que en ese aspecto La industria Aproveche Esa gran oportunidad Que tiene De mercadear Todos sus productos Y las puertas De Corfe Cali Están supremamente Abiertas Para colaborar En ese aspecto Para que las cosas Confiamos plenamente Que ellos Dentro de lo que está Programado De su mercadeo Lo tengan previsto De esa manera A partir del 25 Y hasta el 30 de diciembre Lo que corresponde Con la feria de Cali Hay otra pregunta Importante Rodendario ¿Tiene Corfe Cali Alguna estrategia O algún acuerdo Con los establecimientos De vida nocturna Como por ejemplo Las discotecas Los bares Porque pues hay gente Que quiere ir De feria Pero ir a pagar Y asentarse En un sitio cerrado Quizás escuchar O ver una orquesta Que llegó a ese sitio ¿Hay alguna conexión Entre Corfe Cali Y ese tipo De establecimientos? Hay una conexión Muy amable De coordinación De tareas Y de apoyo Con Asonod Por ejemplo Sí, claro que sí Que se apuntó a nosotros Sí, exactamente El señor Alejandro Vázquez Alejandro Alejandro Vázquez Abázquez Exactamente Recientemente Estuvimos en una reunión Donde estuvo Cotel Valle Estuvo Asonod Estuvo Acodrez Y estuvieron representantes De las orquestas Donde todos coincidían En la importancia De la feria No solo desde el punto De vista de fiesta O sea, diríamos Que la feria de Cali Lo contó en su momento Don Guillermo García Nuestro amigo Que en paz descanse La feria de Cali Realmente Más que fiesta Es una alternativa económica Y cuando nació La feria Hace 58 años Fue como una alternativa Económica Después de la explosión Del 7 de agosto Donde la ciudad Queda en ruina Y las autoridades De entonces Dijeron ¿Cómo empezamos A reactivar Esta ciudad? Entonces la gente Empezó a sacar Una mesita Un mantel Y empezó A vender La empanadita Y empezó A vender El bordado Y lo que la gente De esa época Hacía Para que la ciudad Lo que hace Por la mesa Por la mesa De la mejor manera Allí se presenta Corfe Cali No 150 euros La feria Está garantizada Está garantizada Bueno De la feria Se conformó Indudablemente La feria de Cali Y mucha gente Aquí la unidad deportiva Manga Marizales Popayán Pero además de ello Vienen Cada noche Una orquesta Va a estar Ahí Menú Viola Que en este momento Lo estamos viendo En televisión En un canal Privado Representando La vida La vida De Celia Cruz Viene Quien fue El manager Hasta última hora De Celia Cruz A traer El traje El último Que utilizó Celia Cruz En una gira Por Colombia Y su peluca Y lo dona Para Cali Va a ser Parte del museo Jairo Varela Viene Trina y Canelita Medina De Venezuela Ustedes recuerdan Hace muchos años Una canción Que se llama Tanto y Tanto Que fue éxito De la feria De Cali Viene Raúl Marrero Un bolerista Muy famoso Puerto Riqueño A las presentaciones Aquí Viene gente Que es experta En el tema Y que va a hacer Presentación En vinilo De música Pues que en la vida Nosotros conocíamos Que existen Que son impunables En ese aspecto Hay videoconferencias Hay exposiciones También hay venta De toda clase De productos Más empleo Para la gente El encuentro De melómanos Es algo que uno De verdad No debería perderse Bueno Ahí en ese encuentro De melómanos Encuentro de melómanos Y coleccionistas ¿Hay alguna integración Con la academia Con las universidades Con los institutos De educación De comunicación Para que por ejemplo Venga un conferencista Experto En música antillana O en música cubana Un historiador Historiadores Como tantos que hay Como Valverde Humberto Valverde Etcétera A dar conferencias Para ese público Que además de bailar Y además de escucharla Quiere conocer Los entornos Las historias Pues realmente De manera formal Digamos que no Pero Los que están allí Son muchos de ellos Catedráticos Evidentemente Corfecali Se ha apoyado mucho Por ejemplo Un catedrático Como Alejandro Ulloa ¿No? Exactamente De la Universidad del Valle Gladys Conde Toda la vida Va a ser una de las mujeres Además también mujeres Conferencistas Sobre el tema Que ha sido Catedrática Universitaria ¿De dónde van a dar las charlas? Allí Ahí mismo Claro Es que las audiciones Incluyen La presentación Del experto El experto Hace sonar la música O presentan los videos Y luego Y lo comenta Exactamente Entonces el público Hace Las veces Pues de auditorio De lo que El experto Allí tiene un tiempo Específico Para hacer su presentación Para hacer su charla Pero todos Acompañados Con la música O con el video Sí, sí Posiblemente No es lo más afortunado El ejemplo que pongo Pero quizás Una especie de Hay festival Pero de Hay salsa Hay música Antillana Y lo que hacen En Cartagena En los primeros días de enero Que aquí en 4 o 5 lugares De la ciudad Para públicos distintos Entonces hoy vas Tú que eres un experto En música Antillana Tú que eres Experto en bolero El otro que es experto ¿Sí me entiendes? Claro Y que hayan esos públicos Para diversificar Para darle ese tono cultural Claro Y que se salga únicamente De lo que es el gusto musical Exactamente Milómanos y coleccionistas Tiene esa característica Sin que signifique Que es una charla magistral Pues de un maestro En donde solo falta La tiza y el tablero No Está supremamente matizado Con orquesta Con cantantes E incluso con bailarines De vieja guardia Y videos O sea que Eso hace que uno Pues no va a sentir Que se aburre Bueno Y con exposición además De instrumentos De música De vinilos Camisetas Banderas Bueno De todo lo que se quiera Hablemos del Del día del pacífico Porque también ahí viene Otra Otra señal de identidad De Cali Cali es la capital Del pacífico colombiano En el suroccidente Y entonces en la feria También hay el día Del pacífico Como es el tema Yo le quiero confesar Doctor Tejada Que ese es mi preferido O sea Yo me siento muy pacífico Aunque El color No lo diga mucho Hay algo espectacular Para quienes amamos El folclor De nuestro país Totó la momposina De la mano De Leonor González Mina La Negra Grande De Colombia O sea Todo un ícono De la música Caribeña Nuestra Como es Totó la momposina Que es más conocida En Europa Inclusive Que por nuestras Nuevas generaciones Y Leonor González Mina La Negra Grande De Colombia Que por fortuna Hace muchos años Ya está de nuevo Acá En su tierra Encuentro de Mares Nombre hermosísimo Que le ha dado La Fundación Raíces Negras Que es la que está Encargada Del Día del Pacífico A una fusión De ellas dos Y a una fusión De danza También Costeña Caribe Y Pacífica En la plazoleta De la Gobernación Es un programa Que empieza muy temprano Ocho de la mañana Va durante todo el día Y que está matizado Por la gastronomía Del Pacífico Así que ¿Y ellas van a estar En qué momentos De la jornada? Ellas están Hacia el mediodía Inician su Presentación Y en horas De la tarde Está previsto La presentación De estas dos Grandes artistas El Día del Pacífico También Tiene Muchísima fuerza Muchísima importancia Está liderado Por la profesora Por la maestra Lilian Rosero Allí están Los niños Están las mujeres Está Esa colonia Pacífica Tan grande La gastronomía No pues imagínese Usted todo lo que se Se vea ¿Cuál va a ser el formato? ¿Qué va a encontrar La gente ahí En la plazoleta? El formato es La tarima De presentaciones La exposición De productos Más toda la parte Gastronómica Con toda la experiencia Ya que se ha adquirido Desde el punto de vista De la instalación Con todas las garantías Para que allí Los productos Estén muy bien Conservados Y que toda la cocción También sea Supremamente bien Hecha Con todas las garantías Como se hace En el festival gastronómico Del petróleo Álvarez también Excelente Y siguiendo Por ese lado Gastronómico Las tascas Hay gente que dice Bueno Las tascas ¿A dónde van a estar? ¿Qué trae de nuevo Las tascas? ¿Viene comida internacional? ¿Todo es comida local? ¿Qué nos puede contar Las tascas Fundamentalmente Están orientadas A la comida Internacional Se mantiene Después de mucho tiempo Si ustedes recuerdan Las tascas iban Y venían De un lugar a otro Esta vez Están ahí junto Al parque Los periodistas En el CAN En la orilla Del río Supremamente bien organizada Las tascas Es un lugar ideal Para ir a conversar Para estar con los amigos Con la familia Comerse un buen plato Y tomarse Una buena cervecita Las tascas Están garantizadas También Este año Son solo restaurantes Locales Vienen restaurantes De abuela Son fundamentalmente Restaurantes De la ciudad Que tienen una Muy buena oferta De menú internacional Bueno Y háblenos De la calle del arte ¿Qué va a haber En la calle del arte? Muy bien La calle del arte Es un evento Preferia Que va a cumplirse En el coliseo Evangelista Mora Tiene una Un costo de entrada De dos mil pesitos Tiene La garantía La persona que ingresa Al coliseo Evangelista Mora Que va a encontrar Todo hecho a mano O sea En tiempos En donde Todo lo que Compramos de artesanías O regalo de navidad Está hecho de una manera ¿Puedes ir para comprar Regalo de navidad ahí? Esa es la alternativa Eso es lo que se quiere El coliseo evangelista Mora Va a tener también Internamente Presentaciones Culturales En lo que va a ser La calle del arte Pero fundamentalmente Es para ir a ver Toda clase de trabajos Hechos a mano De artesanos Y además Inclusive también Productos Mecato Elaborado también Por familias Caleñas Allí en la calle del arte Eso es una calle Que ha sido muy tradicional También Y que busca En esta oportunidad Pues Crear todo ese ambiente También Que tiene que ver La calle del arte Es preferia Pero va a estar En la feria también No Va a ser preferia Únicamente Va a ser preferia Pero lo que Lo que si vamos a encontrar De arte O ya más de artesanía Y todo eso Es en San Antonio Todo el mes de diciembre Ah claro Lo que es la Loma de la Cruz Está totalmente disponible En días de feria también Hasta el 30 diciembre Que se suma pues A esta oferta enorme De oportunidades Que tenemos de ir A tantas partes Y una pregunta De curiosidad ¿Por qué no dejaron La calle del arte También en la época De feria? Bueno Eso es una buena inquietud No Lo que se busca ¿Por qué la ha sido? No Lo que se busca realmente Como le decía Es que Al hacerlo antes De navidad Es dar la oportunidad Y la alternativa De que la gente Pueda adquirir Productos distintos Y alternativos En lo que tiene que ver Con la navidad En la actividad Para la próxima Para la próxima Si usted está Rubén Darío Es que mucho artista Mucho turista Va a querer ir Y no se lleva Sus regalitos Ah no claro Pero ya lo decía Gustavo Si sigue La Loma de la Cruz Como alternativa En esa parte Ayer estuvimos En Paraca Viajero Entre otras cosas Está allí Al lado Del Coliseo El Pueblo Entre Coliseo El Pueblo Y el Velodro Si detrás del Velodro Yo estuve ayer También ahí Con mis hijos Bueno Nosotros hicimos Una invitación Para ustedes Los periodistas ¿Cómo la pasó? Gustavo Muy bueno Pues cuéntenos Cuéntenos Amanecer Campesino El Campo Y es un show Para que la familia Para que la familia Disfrute Aproveche Va a estar durante todo Este mes Panaca Viajero Y en parte de enero Exactamente Bueno Hay otra pregunta En estos últimos minutos Se nos quedan Rodendario Posiblemente Claro Como yo no soy organizador Ni hice mucho de ferias Pero Como Cali Se ha destacado En este último año Especialmente Por el cine Este ha sido El año de gloria Para Cali Con el cine A nivel nacional Y a nivel internacional ¿Cómo integrarlo? Tal vez no lo hicieron Para esta feria Pero quizás Para las próximas versiones Tener en cuenta Que también haya un No sé Un festival Paralelo De cine Cosa que aquí Quienes les guste O nos guste el cine Mientras a otros Les gusta la feria El baile La gastronomía Se puedan Tener como un set De películas Que se puedan estar Rotando en diversas Salas de la ciudad Eso le daría Otra connotación Por aquello De la industria cultural Indudablemente Hay que recordar Que tenemos El festival de cine A noviembre Pero podría ser Una réplica ¿No? Correcto Podría ser por ejemplo O las películas Ganadoras Exactamente O las más vistas O las más aplaudidas Durante el Ficali O documentales O documentales Que se proyectaran O que las salas de cine O Cine Colombia Cinemaria Estas Las tomaran Y generaran en eso Me parece que es una excelente idea Doctor Tejado Tómenla por favor en cuenta Se la voy a tener en cuenta Si seguimos allí Si usted va a seguir Porque eso realmente Lo que hace Es cerrar todo Un círculo De diversión De entretenimiento Y de cultura Y de cultura Que lo tiene también La Feria de Cali Me parece que es una muy buena idea Y por la misma vía Y por la misma vía Copiando lo que uno ve Por ejemplo En Manizales Que a mí me gusta mucho La Feria de Manizales Los libros A quienes nos gustan los libros Ya todo el mundo dice Que no Que con el internet Se acabó el libro Eso es mentira Como decían Que con el internet Se acaba la televisión Y se acaba la red Eso es mentira Se van complementando Exactamente Pero quizás poner también Unos espacios Donde haya El libro viejo El libro antiguo Porque hay mucho Sobreciente turista Cuando uno viaja A uno le encanta Hice esos sitios Donde están los libros Y va y busca Integrarlos también A la Feria Claro Por supuesto Y tenemos el paseo Bolívar Inclusive en la plazoleta Jairo Varela Donde también tuvimos La primera Feria de Libros Podían ser unas Pequeñas ferias O réplicas Aquí con un panaca Viajero Pero en esos contextos En esos contextos Sí Indudablemente sería Muy interesante Son ideas muy buenas Ideas de Canal 2 El canal de la gente Por favor Que vamos a llevar Hoy a Por favor A Corfe Cali Bueno venga Rubén Darío Es que no puedo dejar De preguntarle La reina de Cali Andrea Echeverria Cuénteme Cómo estamos Con la reina Qué va a ser ella Qué papel le está jugando Para esta feria Bueno Andrea es una Una hermosa Caleña Que está estudiando En la Universidad Javriana En Bogotá Es estudiante De psicología Y fue la candidata Por Cali Al reinado Señorita Valle El alcalde Le Le puso la banda Entonces como Señorita Feria de Cali Como toda mujer Caleña Hermosa Despierta Muy viva Con ella tuvimos La oportunidad De hacer también El lanzamiento Promoción De la promoción De feria En Bogotá Y nos fue Supremamente Bien Muy Muy alegre Una mujer Que la ponían A bailar Y bailaba Cuéntenos De Cali Sabe De Cali Estamos muy bien Representados Estamos esperando Ya está terminando Estos días Esta semana Semestre Y llega a ser parte Pues también De la promoción Y a estar en cada uno De los desfiles De la feria Pero muy bueno Que se aproveche La elección De señorita Cali Para que sea La señorita La feria Para no tener Eje desgaste Pues nos preparamos A una A una reina Para señorita Valle Que no fue La señorita Valle Y señorita Cali Pero de una vez Ese desgaste Que tuvimos Y esa premiación Para que sea Nuestra representante Hasta la feria de Cali Me parece Un buen acierto Y no volver A ser otro reinado De la feria de Cali Y le quiero contar A Gustavo Doctor Tejada Que ojalá Quienes vengan No dejen perder esto De ir por las ciudades Importantes Y por la capital De la república A hablar de Cali Y a mostrar Lo que tiene Cali Creo que esta buena Prensa La interviene Somos críticos Y eso es importante Pero a veces Somos demasiado críticos Y nos damos muy duro Y nos flagelamos Y hablamos más de Cali Como la campaña Del periódico El País Hay que hablar bien De Cali Ustedes no se imaginan El buen reflejo Y la buena La buena prensa Que logramos Tanto en Bogotá Como en Cartagena De invitar a la gente En que ciudades Se lanzó La feria de Cali Estuvimos en Bogotá En Andrés DC Donde estuvo Diríamos que el 90% De la farándula Bogotana Con muchas Colegas nuestros Están en los medios De comunicación Y estuvimos en Cartagena En el marco Del reinado nacional De la belleza En Hotel Hilton Con la pareja Que hace parte Es verdad que Andrés Viene también Para la feria de Cali El local de Andrés Me decían por ahí Cuando me hablaron Va a estar aquí La misma oferta De Andrés Carne de Res Aquí en la ciudad de Cali Efectivamente La oferta que ya conocemos De este famoso restaurante Va a estar en los días De feria también Efectivamente Y el circo mágico Surrealista De ellos Se llama Circo mágico Surrealista De Andrés Carne de Res También En que consiste Es un espectáculo Circense En donde además Usted tiene la oferta Gastronómica O sea Baila Come Y al mismo tiempo Tiene circo Y donde va a estar ubicado Va a estar ubicado También allí En la zona contiguada Al colesio del pueblo En ese mismo sector Aquí en la zona del sur También En el sur Bueno Un último mensaje Del jefe de prensa De Corfecali Director de comunicaciones De la feria Sobre El aseo Con la ciudad El buen trato Con la ciudad Porque si venimos Y entonces Pasamos muy rico Pero dejamos Todos los escombros Todos los residuos Toda la basura Por todas partes El mensaje De Corfecali Para los caleños Y para los visitantes Nosotros tenemos Como leado Bueno pero que es Ciudad Limpia Y Ciudad Limpia Tiene todo en marcha De hecho Les quiero contar Nomás Donde se hacen Los ensayos De Corfecali Para lo que es Salsódromo Para cualquier otra actividad Tenemos un grupo De operarios En el lanzamiento Por ejemplo Uniformados Con todos los aditamentos Y elementos Para dejar Tal como encontramos El sitio Limpio Pero aquí vuelvo Y convoco A los caleños A ese sentimiento Cívico Depende realmente De nosotros Depende de que Nosotros seamos Tan serios Tan querindones Con la ciudad Que nosotros No arrojemos Basuras Que nosotros Podamos estar Realmente Prestos A dejar Los lugares Como los encontramos Y esos lugares Los garantiza Corfecali Los va a dejar Tan limpios Como los encontró O más limpios Además es la imagen Ante los visitantes Los extranjeros El civismo De los caleños Ahí si necesitamos La colaboración De cada caleño En ser muy responsable Con lo que consume Donde lo va a depositar No tirarlo a la calle Si depende mucho De nosotros Por más de que Hay una organización Limpiando Pero Si los Cuantas personas Pueden estar Presenciando la feria Diario No pues Hablemos de Medio millón de personas 500 mil personas No colaboramos Con eso Va a ser imposible Para dar una buena imagen Es una cosa Que realmente Está en cada uno De nosotros Y apelamos A la cultura Al sentimiento De cada persona Que queremos ver Nuestra ciudad Bonita Depende Mucho de nosotros Realmente no No ganamos nada Si Pasamos Limpiamos Y el que viene atrás Está arrojando basura O está arrojando Desarricios Bueno Gustavo Y un mensaje De los empresarios Vallecaucanos Ahora A propósito De la feria de Cali Hombre Primero Que es una oportunidad Para que la economía Se dinamice Usted sabe que Cuando el dinero Rota Muchos empresarios Y muchas empresas Los comerciantes Se preparan Para la feria de Cali En recuperar Lo que no han hecho Durante el año También También hay que ayudar A patrocinar A no promover El contrabando A promover El civismo Hablar bien De la ciudad Y a saber De que si Como empresarios Apoyamos la feria de Cali Eso redunda Otra vez También en nuestras ganancias Dinamiza la economía Genera empleo Pagamos impuestos Y volvemos A entrar en ese ciclo De lo importante De una feria de Cali Aparte de diversión Se puede convertir En un gran hito Económico De la ciudad Donde mucha gente Se prepara para eso Y todos Comenzamos A tener Tributos Y rentabilidad En este tema Rubén Darío Cierre usted Con un mensaje Para los jaleños Pues muchísimas gracias Doctor Tejada Por la invitación Al canal 2 Les queremos reiterar Todo nuestro apoyo Desde lo que me compete Como la unidad De comunicaciones De Corfe Cali Tienen ustedes Las puertas abiertas De nuestra oficina Para que realicen La tarea informativa Para nosotros No para dejar boletas Para darle al público Le va a mandar Bueno si no nos va No vale Bueno no Por supuesto Vamos a tener Esa boletería Que es una boletería Que sirve de control Al ingreso Actividades Mire Casi el 90% Es gratuito De los programas De la feria de Cali Invitarlos realmente A vivir En familia En sana paz En convivencia Nuestra feria de Cali Son los 6 días Más felices del año Y esperamos cerrar Este 2015 Con mucha alegría Y con que el resultado Sea muy satisfactorio Para todos Muy bien Amables televidentes El tiempo se nos acabó Recuerden que este programa Es un aperitivo Para que a usted Se le abra el apetito Por buscar información Completa Veraz o fortuna Que le permita Hay que cuidar Hay que cuidar a la ciudad Hay que cuidar a la ciudad Y hay que disfrutar La feria de Cali Pero también potenciarla Como un evento Que le dé marca A Cali Capital del suroccidente Del país Buenos días La feria de Cali La feria de Cali La feria de Cali Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo Más de 3 décadas Ofreciendo el verdadero bienestar Para sus pies Transportes especiales a cara Confianza en la vía Con sentido social Daylight come And me don't want Go home Dice in the room Alone